¡Cóltame! ¡Bravo! No quiere parar el tránsito No quiere llamar la atención Ella es así Muestra querida Daniela Campos ¡Hola! Está enocente, destacador Y como siempre, elegante, blanco Porque mañana está de cumpleaños Mañana es miércoles ¡El jueves! ¡El jueves está de cumpleaños! Estoy viviendo los días Tengo seis que no llegarán a su cumpleaños Sergio Maramuera ¡Ya, poquito reí! No, el que te digo ser Sí, puede ser, puede ser Sí, a poquito Bueno, tenemos un tremendo programa Preparado para todos ustedes Dada, dada, también Sí, tremendo Un tremendo programa también Con muchas polémicas, secretos, romances y confisiones Y vamos a comenzar con un hecho Que ha llamado bastante la atención Y la protagonista es La polola de Pangal Andrade Así es, porque nos enteramos ayer No por ella precisamente Sino por un comunicado Que emitió la Municipalidad de Casablanca Que el fin de semana Durante la fiesta de la Vendimia Se llevó a cabo un espectáculo musical Que fue animado por Melina Y había sucedido un episodio Bastante incómodo Por decirlo menos Para la animadora Durante la presentación Del grupo Gloop ¿Ya? Lo que dice el comunicado De la Municipalidad Es lo siguiente Durante el show de la banda Gloop El vocalista de la agrupación Forzó físicamente a la animadora del evento Para intentar darle un beso en la boca A esto se sumó que Tras la negativa de la conductora Insistió en su intención Desafiándola verbalmente En presencia del público Eso es parte del comunicado Que manda la Municipalidad La Municipalidad Y efectivamente Melina A raíz de este comunicado Ella lo toma Y pone una breve declaración En sus redes sociales Porque más no se ha querido Referir al tema Y dice Espero que lo que sucedió ayer No le suceda nunca más A ninguna mujer Ni a nadie Nadie puede ser obligado A nada Qué pena que en 2024 Todavía existan situaciones Tremendamente humillantes Estoy tratando de encontrar las palabras Para poder pronunciarme al respecto Gracias por todo el apoyo De tantas mujeres Ahí tenemos Parte de lo que sucedió Porque Esto es Solo el inicio De un episodio Que fue bastante bochornoso Porque Él no solo intenta Darle un beso Digamos Corriéndole la cara al principio Sino que después Como ustedes ven Alienta al público A gritar el beso Cuando Melina le dice No Estoy comprometida Él le dice Yo también Pero no importa Porque estamos en el 2024 Ante La nueva negativa De Melina Él le dice Yo pensé que las argentinas Eran más abiertas Eso fue Por eso le digo Que este video Que se muestra Es solo una parte De lo que sucedió Que es solo El intento del robo Del beso Pero después también Hubo una violencia verbal Porque al decir Yo pensé que las argentinas Eran más abiertas Es una preciosa En el escenario Melina además Melina lleva A lo que pide A lo que pide Coco Stambo A mí me parece que son imágenes Todo es muy violento No solamente estas imágenes Que uno las podría comparar Con otros eventos Donde Melina además Como bien dices tú Julia Sale Jugando Jugando entre comillas Como puede Que es correr la cara Porque claro Me imagino que Ella tampoco Quiso ser tan estricta Sobre el escenario Entendiendo que es Un ámbito de fiesta Festivo Donde no se podía Como enojar O ella pensó Que no se podía enojar O reaccionar Y también violentamente Me imagino Que en su cabeza Pasaron mil emociones Entiendo cuando ella dice Estoy buscando Las palabras precisas Para poder referirme A este acto Porque tiene que procesarlo Y que buen término Que tú usas Procesarlo Muchas personas Y me parece también Igual de violento Comentaban En los distintos posts Donde se subían estos videos Comentaban así como Ah pero está muerta de la risa Que a eso iba Ah pero ella se está riendo Cuando yo te decía Lo del público A eso me refería Cuando si tú tienes un tipo Que lleva décadas Desde el escenario Que está poniendo En tu contra el público Pidiendo el beso Y tú no le quieres dar un beso Porque estás en tu justo derecho Y a ti te pagan por animar No por andar besuqueándolo A tan tante y a un artista Exacto De alguna manera Te está presionando Y si tú no tienes La experiencia Como animadora Puedes haber caído en el juego Y no como Melina Que en ese minuto Se rey como diciendo Pero la risa Es risa nerviosa Es como esta fe del beso Déjame terminar la idea Con experiencia o sin experiencia Acá hay dos presiones De parte del público Una del público Que está presente en el lugar Que empieza Esta alianza de Vamos, vamos El beso, el beso, el beso Que lo apoyan Y el otro tema Del público En las redes sociales Y yo voy a insistir Con el tema de las redes sociales Me parece tremendamente violento Que la gente esté cuestionando La veracidad o no De este episodio El nerviosismo o no De Melina De este episodio La negatividad de ella Con respecto al beso Solo porque se rió Esa risa puede ser de nervios Esa risa puede ser de nervios De cómo reacciono Esa risa puede ser De qué cresta Me está pasando No evaluemos la credibilidad De hecho, no es igual Hay gente que le puede pegar Un combo al gallo Otro que puede gritar Entonces Yo estoy de acuerdo Con Michael El que ella se haya reído Es solo un reflejo Es un reflejo de nervio Que no Un acto reflejo De hecho, yo hablé después Hablé ayer con Melina Y me decía Que ella todavía Estaba en shock Y que además Después de revisar Las imágenes Se había dado cuenta Aún Lo violento que era Y que además Faltan imágenes Porque como les decía yo Acá hay solo Una parte No está completo el video Ella me dice Estoy hablando con ella Y me dice que Efectivamente Habló con Con la gente De la municipalidad Que Que la municipalidad Puso una denuncia Eso es importante Porque esto sucedió En un espacio público Por lo tanto La municipalidad Hice una denuncia oficial Y que Aún A ella Hasta el día de hoy Esto se viralizó ayer No ha recibido Ningún mensaje Palabra Carta Llamado De la agrupación Ni menos de Coco ¿Sabes lo que creo yo acá Cule? Que ya los tiempos son otros Y todavía la gente no sabe Que los tiempos son otros O sea, por ejemplo Yo tengo 49 años Y sé perfectamente Lo que puedo hacer ahora Y lo que pudo hacer antes Que en ese momento Se podía hacer Y no lo digo porque Fui censurado Solamente porque Los tiempos son otros Acuérdense Que yo fui director De la Cuarta O sea, está la Bomba 4 Había una violencia Contra la mujer En términos de imagen En temas de costificación Y eso había que asumirlo Y yo participé En ese proceso De erradicar esto Porque los cambios Los tiempos cambian Y porque hay que adecuarse A la sociedad actual Pero acá lo que veo En Coco Stangbook Perdón Primero veo Ser autocrítica Segundo Creo que una capacidad Comunicacional Muy precaria Porque yo Como agrupación Tan importante Como club Que ha recorrido Muchos, muchos escenarios De todo el país Y ha estado afuera También No tengo la posibilidad De mandar No puedo mandar Un comunicado Dando a conocer Mi punto de vista Pidiendo mis disculpas De hecho Él tiene una carrera Internacional Vive en México O sea Estamos hablando De un mercado musical Mucho más grande Y la posibilidad De poder dar Explicaciones Tiene un entorno Que lo acompaña Él Y no tiene la posibilidad Y no puede Pedir unas disculpas En el caso De que él no haya Pedido las disculpas Correspondientes Que es lo máximo Que le podían pedir Porque ella Podría recurrir Judicialmente Si bien la municipalidad Va a recurrir Haciendo una denuncia Contra esta artista Por este beso Que acá Esta mujer Esta niña Esta modelo Animadora Ella se pone nerviosa Y es evidente La imagen Que no es una Esa risa No es una risa Es una risa nerviosa Y no Y no hay que No hay que verla Muchas veces Ustedes fíjense que Ella se sorprende Ven la imagen Se sorprende Y se pone A reír Pero de una manera Muy nerviosa Incluso Pero de una manera nerviosa Es como Cierra los ojos Hay una Una imagen Que es súper clara Pero Cachiqui Vivo en una sociedad Que no es evidente Claro Pero la gente Si que se el siente La gente Pero la gente Que está pidiendo Que se ponga a llorar No Porque uno tiene que Zafar el momento Y hay una animadora Una animadora Que la bautizaron Como la futura tonka Tiene muy poco Bagaje En el mundo de la televisión Pero es una buena animadora Tiene mucha proyección Pero no por eso Yo la he visto animando En eventos Hace un tiempo Y lo hace bien Lo hace bien Claro Por supuesto Ella hizo el social room En el feriario En el feriario En el feriario En el feriario Está vinculada al mundo del deporte Hace mucho tiempo Pero falta Falta ella también Ella debería poner Ella en la denuncia No puede esperar Que la municipalidad Que pasa con Con el ministerio de la mujer Que pasa con todas las entidades Que están apoyando Todo este tipo de cosas Y hasta ahora no se ha producido a nadie Y el protagonista De esta acusación Es Coco Stambuc Que no ha hecho nada Tampoco Yo también siento Al ver las imágenes Que la reacción de ella Claro La gente se puede guiar Como por Ah se está riendo Entonces a lo mejor Le gustó Lo encontró divertido Y creo que está leyendo mal La comunicación no verbal Porque si ustedes se fijan Ella se ríe Porque es como un hecho Que la descoloca Porque claramente Ella le va a dar el beso En la cara Él le toma la cara La corre Como para darle el beso En la boca Y es un hecho Que haya la toma de sorpresa Y si ustedes se fijan Cuando se ríe Como que se tiende a achicar Si tú le miras el cuerpo Es como todo lo contrario Es como que A protegerse Como que se descoloca totalmente Y desde ahí Bueno Apoyarla Siento que estas cosas Tal como dice Sergio Estamos en el año 2024 Donde no hubieran ocurrido Ni alguien que es exitoso Y que trabaja en México Ni alguien que está acá Sin trabajo Ni de nadie Porque efectivamente Existe algo que se llama El límite Uno tiene que tener Súper claro Donde Donde está ese límite Y donde yo Si lo traspaso Voy a invadir O voy a De alguna forma Incomodar O molestar a otra persona Y donde no Y eso lo tenemos Que tener súper claro ¿Ya? Y acá Me No sé Me Me parece Que como les decía Que esto no No debería volver a ocurrir Y prestarle todo ese apoyo A ella Porque No están los tiempos Ya para Para darnos cuenta De que todas estas cosas Hemos crecido como sociedad Y que ya no pueden volver a ocurrir De nadie hacia nadie De nadie hacia nadie Sí Yo trato de pensar Así como ¿Qué habrá estado pensando Coco Stamberg Para hacer esto? Así como Hoy voy a hacer Yo creo que la encontró bonita Pero mira Para terminar la idea Me gustaría agregar Que también es súper violento Que el público Que saben que el público Es del de la banda Que él también está acompañado De sus compañeros Entonces me parece súper violento Que además Si ya no resultó el beso Con ella Físico Como que empieza a incitar Y a decir Ah Yo pensé que las argentinas Eran qué Más abiertas Más abiertas En el fondo Es como cuando a un niño Lo invitan a probar droga Y él dice No, no No quiero probar eso Y dicen Ah, que eres fome Yo pensé que eran más choro Que eran más bacán Entonces Esto está en la misma línea ¿Te fijas? Exacto Me decían que hace un par de semanas atrás El grupo Gloop Se presentó en Quillota En una expo muy grande Que se hace ahí Y Coco Stamberg Hizo exactamente lo mismo Con el animador del evento Que es un locutor radial local Que es un chico muy conocido En Quillota Y que hizo exactamente lo mismo Intentó robarle un beso Él obviamente no quiso Y frente a la insistencia Siguió pidiéndola al público No sé qué Hasta que le terminó Robando un beso O sea, parece que él Encuentra que es chistoso Hacer esto Después de sus presentaciones Con los animadores Del evento que corresponda Digamos que estén En ese momento ahí Ya porque Como una especie de show Parte de su show Claro Tiene que terminar así Esa es su La gente que lo va a ver Pero perdón O sea, la gente que lo va a ver Lo va a ver por sus canciones Si el animador en cuestión Tanto en el evento en Quillota Como Melina Ahora No está al tanto De su presentación O su juego No sigue su carrera No tiene por qué darse por enterado De que al caballero Le gusta terminar así Su show Es que yo creo que no es un juego Yo Mire, yo estoy de acuerdo Con todo lo que han dicho Mis compañeros Poco queda de decir A ese aspecto Pero quiero rescatar Dos cosas de esta noticia La primera es la reacción Que tiene la municipalidad Que la quiero aplaudir Creo que es De los primeros casos Que vemos Donde la municipalidad Ha reaccionado Antes incluso con los personajes Dando una señal clara De que esto ya no es aceptable Eso es lo primero Que quiero como rescatar Que me gustó Incluso el comunicado De la municipalidad Empieza diciendo Ocurrió un hecho Que como municipio Más lamentamos Y condoneamos profundamente Fueron las primeras palabras Que dice la municipalidad Quiero aplaudirlo Y quiero rescatarlo Y por segundo Me gustaría Hablar con respecto A lo que está sucediendo Ya en varias situaciones En varios festivales Con respecto al tema Del beso Yo creo que el tema Del beso Es algo que está tomando Una relevancia Para mal En los festivales Se han dado varios casos Ya hablamos hace poco Incluso para hacer el parangón Con el caso Sandy Boquita Se recuerdan Que en ese momento También sobre el escenario El alcalde Invade Se tira encima También a Rualo Un beso Este caso Es más distinto Porque ahí Perdón Según lo que yo veo Hay una cierta planificación Exacto De que nadie No, no, no Pero me refiero A sucesos Que pasan sobre el escenario A vista y paciencia De todo el público A eso voy al parangón Con este caso Yo siento Que el público En esta ocasión No entendió nada De lo que estaba pasando Al igual que yo A mí me faltó Ver algunas imágenes Yo había visto las primeras Y cuando estábamos en pauta Yo les comenté Yo pensé en un principio Que él No le da el beso Y que en el fondo Solamente hace como Una broma Mala broma Por supuesto De tratar de darle el beso Si no se lo había dado Pero al final Cuando nos relata Nuestra compañera Cecilia De que esto continúa Y que en el fondo La increpa Verbalmente En el escenario Como tratando de obligarla A acceder a lo que él quería A costa de que ella Quiera como buena onda O no buena onda Con el público Eso también es parte De transgredir La intimidad De tu compañero de trabajo El que está compartiendo Contigo el escenario A lo mejor Él no es el animador Pero está de arriba Del escenario Igual que ella Lo están compartiendo Entonces siento Que el tema del beso Es un tema Que va a tomar Una relevancia Y yo creo Que es el momento De empezar a hablar Que se termine No que se termine El tema del beso Al inicio de los festivales Yo creo también Que nosotros tenemos Que también Hacer una culpa Con respecto a Si el beso se acaba Y vamos a cuestionar Este tipo de cosas Porque me acordé Del beso que le robó Ricky Martin A Martín Cárcamo Y todos encontramos Que era súper chistoso Y todos decimos Ay que suerte tiene Martín Y que bacán Y Ricky Martin Ricky Martin Se pasó Que es simpático Que le da Entonces Pa' todo Porque Ricky Martin Besando a Martín Cárcamo Es un gesto Casi Chistoso Y que Ricky Martin Es lo mejor Y no sé qué Entonces castiguemos Todo también Porque también Es un beso robado Un beso a la mala Eso es importante Lo que tú decís Porque efectivamente Tenemos que poner El punto Y yo creo Que el punto es todos Nadie Nadie tiene derecho Sea Ricky Martin Sea Leonardo DiCaprio Sea quien sea A venir e invadir Tu espacio privado Otra cosa Si tú quieres Con Ricky Martin Si hay un juego previo Que en el caso De Ricky Martin No existía Eso fue como Sorpresivo Con Mariano Sábado Y con Martín Cárcamo Yo creo que con todos Y para mucha gente Lamentablemente Tiene que ver Con lo que hablábamos Un poco el viernes pasado Esto de ponernos extremistas Hay que ponerse Un poco extremo En estos casos Para que terminen Efectivamente Hay que encender Las alarmas No puede ser Que venga un artista Solo para terminar Que venga un artista El que sea A robarle el beso A la persona que sea Es que no pasa Ningún otro festival Si no es exitosa E incluso Y solo un punto Estoy de acuerdo Con todo lo que tú dices Pero si él solo quería Ser como este juego O esta broma De te robo el beso Pero no te lo robo También es violento También es violento También está invadiendo Tu espacio privado También te está agarrando Tu cara Sigue siendo Una pésima actitud Yo le sacaría La palabra Una pésima actitud Y una actitud violenta Además tú estás ahí Para hacer tu trabajo De animación No para hacer lechón Y la fiesta Al grupo Que se está presentando No para hablar Presentarlos Y despresentarlos Lo que pasa es que Yo creo que hay una parte Del público Que todavía encuentra Como divertido Porque es como morboso Ah los animadores De tal festival Son esta persona Con esta Y que se den un beso Y por eso que la gente Empieza El beso El beso Pero yo te digo Que en mi caso personal Cuando estaba En la animación De varios festivales En los veranos Para mí Es un momento Súper incómodo Porque además Que no quiero darle el beso A la persona con que estoy Está mi marido ahí Entonces es como Súper incómodo Entonces siempre Como que coordinamos algo Ya vimos lo que pasó con un beso En un festival Con Camus Que cambie las redes Pues sí Lo quise nombrarlo Lo quise nombrarlo Eso no es que un beso Eso era Lo quise nombrarlo Siempre nos hemos puesto De acuerdo con el animador Por ejemplo En este caso El de los dilos El verano pasado Y que íbamos a hacer Algo divertido Así como un juego De como que me tiraba Para atrás Pero en ningún momento Nos dábamos un beso Era como chistoso Como algo divertido Como actuado Además Yo previamente coordinaba Y solo el público Como que dejó De pedir el beso Cuando le dije No además Que quiero mandar un beso A mi marido Y a mi hijita Que está mirándome ahí En el público Porque estaban en las primeras Filas mirándome Como yo le explico A una niña De siete años Que la mamá Que la mamá Se dio un beso Con otra persona Por juego Para mí era incómodo Y no al lugar Acá el tema Acá de los besos Ya está cuestionado Ya está criticado Ya está Además que venimos saliendo Una pandemia ¿Cachai? No perdimos nada Lo mismo que este Wester El público No lo entiende Sí, pero por eso Déjame tener la idea Partimos con el tema Del kiwi Ya que ya todo Duró un día Trabajando Un par de días Y fue despedido Merecidamente A lo mejor se coordinó mal Como fue la Está lo mismo Pero finalmente Fue despedido Pero acá Y no quiero ser grave Y tampoco ser así Como tampoco Tan pechoño Acá hay un abuso De fuerza Acá Coco Stambo A diferencia de otros besos Que son cuestionables todos Acá él obliga A ella Le toma con fuerza La Y ella de hecho Se agacha Porque se trata De zafar De las manos de él Entonces No es un beso Que A ver Que insisto Los besos están cuestionados igual Pero acá Hay como Incluso abuso Como de la fuerza Para forzar este beso Y mucho Y eso agrava mucho más La falta Pese a que la falta En per se Ya es cuestionada ¿Qué quiere decir mi manzanita? No, no, yo ¿Qué quiere decir mi manzanita? ¿Qué quiere decir mi manzanita verde? 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 Solamente quería decir Que yo creo que nosotros Como país Como sociedad Tenemos que aprender No solamente el tema del beso Hay varias cosas que hemos hablado Que ya son súper criticables La bucheo Que el tema del beso Eso en otros festivales A lo largo del mundo No existe No existe La gente va al público Se siente en su silla Escucha un espectáculo Y se retira de forma educada No hay gente que llega a pifiar Uy, sí, no sé qué Y dar el beso Eso ya no existe en el mundo ¿Por qué nosotros los chilenos Tenemos que seguir avalando Una conducta que ya Hace muchos años En todo el mundo ya no existe? ¿De verdad no? Yo quería sumar Que leyendo ayer Comentarios de redes sociales Hay uno que me llamó la atención Lo voy a leer Porque yo no lo tengo verificado Pregunté a una persona que vio Pero no me ha contestado Que dice Dice Si se trata de denunciar Dice El alcalde también Fue parte Dice Porque él dice Sobre el escenario Yo estoy sobrando acá Estamos en grado 3 Haciendo una alusión Con la canción De Globo Claro Entonces también Como que participa Entonces Por eso insisto Explica a la gente Como que se forma un ambiente En que todos alientan A que el hombre Le dé el beso Que Melina ceda Exactamente Si realmente es para que Melina ceda Y le dé el beso Y todos lo aplaudan Como bien Y como que qué buena onda Pero eso no es buena onda Si Melina no quiere hacer No tiene por qué hacer Ahora uno también podría pensar Que con este comunicado Que yo desconozco Y me imagino y espero Que la municipalidad Antes lo haya conversado Con Melina Espero que haya existido Alguna coordinación ahí Uno puede pensar Que con este comunicado Efectivamente el alcalde O su equipo asesor Lo hizo reflexionar En caso de que eso Haya sucedido Sobre el escenario Y que por eso Toman las acciones Y lo condenan Efectivamente Porque uno podría decir Claro El alcalde reaccionó pésimo Y no supo como reaccionar Si yo creo Julita Que estos son súper buenos temas Porque todos hemos ido cambiando Y también de que nos vamos a reír Que vamos a apoyar Que nos vamos a apoyar Que vamos a pedir Si somos parte del público Es verdad Es súper bueno conversar Estos temas Para evolucionar Todos como sucedan Y vamos a ver Qué dice finalmente Cocostando Después de esta situación Si se refiere Si piden las disculpas Públicas En fin Vamos a estar al tanto Respecto a eso Vamos a contarles además Los últimos antecedentes Frente a la denuncia Que hace Rafaela Di Rolamo Hija de Claudio Di Rolamo En contra De quien fue Su padrastro Me refiero A Cristian Campos Aquí en SIC Con nosotras Poco a poco Poco a poco Se van conociendo Primeras por lo menos Habla con Tele 13 Habla con Tele 13 Y entrega Distintas Percepciones Tres o distintos relatos Como si esto hubiese ocurrido Esta denuncia En contra de Cristian Campos La cosa relevante Dentro de lo que se puede leer Del subtexto Es que De alguna manera El abogado Hermosilla Lo que trata de hacer Es instalar En la idea colectiva De que No se vio O no se enteró Por la prensa De alguna manera De Cristian Campos Sino que estaba En conocimiento De estos hechos Con anterioridad Yo creo que acá Es un Aspecto de términos De alguna forma Porque efectivamente Y creo que fuiste tú Ceci La que nos contaste Que Cristian Campos Sabía de esta situación Y del relato De hecho Hermosilla Utiliza la palabra Relato De este relato De lo que había vivido Rafael E. Girolamo Lo conocía Era de conocimiento De Cristian Campos Y nos imaginamos De su entorno Hace ya más de un año Otra cosa es Tener el conocimiento Efectivamente De que esto va a llegar A instancias legales Y yo entiendo Que cuando Cristian Campos Habla de que se entera De sorpresa Se refiere justamente A ya El hecho legal A la acción judicial Yo veo una estrategia judicial Fíjate de parte Con Pablo Hermosilla Porque yo creo Que este caso De donde se puede De donde puede Empezar a desinflarlo Cristian Campos O las personas De su entorno ¿Cierto? Es por la prescripción Que ya la hemos hablado Muchas veces Entonces cuando Juan Pablo Hermosilla Desliza las palabras Este caso Está con todas Sus pruebas Decía con todo Como si hubiese sucedido Hoy Yo creo Eso Es un punto clave Que le está mandando Un mensaje A la defensa De Cristian Perdón Ese yo creo Que es el punto Y que hay testigos Yo creo Que la estrategia judicial De Juan Pablo Hermosilla Va justamente A atacar a la contraparte Y decirle Ojo que nuestro caso Está súper armado Eso es Ceci Sí Yo creo Que ningún abogado No va a dar esa señal Digamos De que no tiene Un caso contundente Si no Uno lo cambia Claro Pero A mí me parece Que en primer lugar Hay dos distinciones Temporales Uno es Cuando la familia Y Cristian Campos Se enteran De la De la acusación De Rafaela Efectivamente Sucedió Hace más de un año Ocurrió Cerca de hace Cuatro años Además Pero otra cosa Es la acción judicial Que se interpuso Recién El mes pasado Y de eso Efectivamente Cristian Campos Tiene conocimiento A través de una periodista Amiga Que le dice Oye Se va Se va a lanzar Un comunicado Porque ni siquiera Es notificado Se entera Por un comunicado Que manda la fundación Para la confianza Que lo suben A las redes Claro Que lo suben A sus redes sociales Se me olvidó el nombre El director De la fundación Pero la fundación La oficialización Ya me acordé Ya me acordé Jaramillo Sube Sube en este Comunicado Y así se entera Que es muy diferente A saber De la acusación Que estaba haciendo Rafaela Que aún no se No se formalizaba Digamos En un tema judicial Y por otra parte Yo siento que A Cristian Campos No le sirve Que este delito Sea prescrito No le sirve La prescripción Como defensa Porque en el fondo Va a quedar Como culpable Igual Lo que a él le sirve Es Demostrar su inocencia En tribunales Yo Fuera Abogado Defensor De Cristian Campos No iría Por la prescripción No Yo de hecho Estoy tan seguro Me autodenuncio Claro Quedaría como que O sea Andrés Murillo Murillo Yo le decía Jaramillo Y era Murillo Murillo Pero estaba cerca Habría quedado Quedaría como que Fue prescrito Pero no se sabe Si fue culpable o no Y para el pensamiento Colectivo Digamos Es que él es culpable Igual Entonces yo siento Que para ambas partes La prescripción No es una opción O sea No es una salvación No, para nada En ese contexto Bueno Hay que explicarle Un poco a la gente Que Juan Pablo de Mosilla Es miembro Hermano Del estudio Jurídico Quizás uno de los tres Más importantes de Chile De hecho su hermano También Es partícipe También en este estudio Y Luis Mosilla Que está involucrado En el caso de factura Del servicio de costa interno Que no va al caso Pero estamos hablando De un conglomerado Importante El estudio jurídico Más importante Que hay en el país Ahora Que Cristian Campos Hace un año Supiera de la información Digamos De que están recopilando La parte querellante Digamos Y que hace un mes Sepa que hay una 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 Acusación legal Digamos Una Que llegue esto a la justicia No significa que él Haya estado De a poco Buscando antecedentes Esperando que viniese esto Digamos Yo creo que es lo más probable Que ella tenga antecedentes Contundentes Para la salida a responder Y lo que busca yo creo En Mosilla Con esto Es salir a decir De que hace mucho tiempo Ya Él no tenía las herramientas Para responder Y creo que ahora Ahora sí las tiene En poco tiempo En el fondo Lo que yo supongo Que de acá A que empiece la investigación Que tiene que gestarse Cristian Campos No ha hablado Y no ha hablado por alguien Yo creo que acá Hay antecedentes Que él tiene O sea se habló Comunicado Sí, sí, sí Pero él no ha hablado Se ha hablado a la familia Apoyando Y él habló Porque fue el primero Que mencionó a María José Prieto Por lo menos A su familia Perdón Sí, sí A algo que refiero yo Que tiene antecedentes No ha dado una entrevista No, no ha dado una entrevista Concreta Donde tiene antecedentes Y concreta Para salir a la defensa Pero cómo se va a defender Perdón Si no tiene acceso A la querella Cómo vas a defenderte De algo que ni siquiera Conoces el contenido Es que lo que pasa Es que cuando tú ya Asumes Y tú sabes Por dónde viene la mano Que es lógico Está hablando de abuso O sea Hay muchas cosas que ya Como él ya tiene antecedentes Hace un año De algo que no estaba Judicializado Como ya pasó su mes Es porque ya sabe Cómo viene la querella Se habla de abuso Podría pensar Podría pensar Podría pensar Pero Yo creo que los antecedentes De que está en campo Perdón Son tan contundentes Que su esposa No hubiese hecho Un respaldo En acérrimos Pese a ser su esposo Tomando en consideración El tema de su papá De su padrastro Y si ella Vivió una situación similar Con una justicia Con una sentencia De culturía Donde su papá Finalmente fallece Su padrastro Fallece en la cárcel Digamos Cumpliendo una condena Que finalmente Llegó a curso Ella apoya a su marido Viviendo todo eso Para atrás Entonces por eso Creo yo que A ver A veces Los amores Y las confianzas Son irrestrictas Pero en estos casos Particulares Yo creo que uno Se recuerda un poco más Sí, pero ahí entramos En lo mismo Creo Sergio De puros supuestos Porque también Y voy a repetir Lo mismo que dije La semana pasada Uno también podría decir Entonces Que las pruebas De Antonio Campos Y de Pedro Campos Son súper contundentes Efectivamente Para apoyar a Rafaela Entonces Finalmente estamos hablando En base a supuestos Yo creo que acá Que se lleva a cabo Que se lleva a cabo El juicio Que no haya prescripción Tanto para la parte Como ha explicado Entonces Más allá de Lo que sucede En el ámbito humano Familiar También hay un tema Que tiene que ver con ¿Qué va a pasar con el después? Claro ¿Qué va a pasar? Es difícil volver a ser tuya normal Difícil Muy difícil Complejo Vamos a seguir al tanto De lo que sucede En esta acusación Pero por otro lado Les queremos contar Lo que sucedió Con José Antonio Neve Que le mandamos Un abrazo gigante No nos está pasando Absolutamente nada bien Con la partida De uno de sus perritos Y es más De alguna manera Está tratando de impulsar Dani Una ley Que dé la opción A los trabajadores Para poder tomarse Un día libre Cuando fallece Alguna de nuestras mascotas Para poder despedirlo Y honrarlo como corresponde Sí Así es José Antonio Neve Tenía uno de sus perritos Porque tiene varios ¿Cierto? Que es Duque Que era un bulldog francés Que es bien conocido Por la gente Por el público Porque Duque Acompañaba al trabajo A José Antonio Neve Y compartía Muchos momentos importantes De su vida Donde además Él dice Que llegó Cuando tenía tres meses A su vida Y que Estuvo con él Durante diez años Él llegó a mí Cuando yo estaba buscando Un sentido en mi vida Tratando de superar Los cegos humanos Que uno tiene Tenía que cumplir Una etapa Y quería partir Ya que su perrito Estaba con dolores Y fue un cáncer Súper fulminante Esta historia Se da Al aire En un momento Súper particular Ellos estaban haciendo Una entrevista Parece que política En ese momento Cuando José Antonio Neve Siente como un impulso Muy grande Ya tenía su perrito Hospitalizado Y siente la necesidad De ir a verlo Y le dan permiso En el canal Para retirarse Del programa Se retira Va a la veterinaria Donde estaba Duque Siendo atendido Y se supone Que le iban a pasar Un medicamento Y posterior a eso Iba a poder regresar A su casa Lo que no sucedió Y fue en ese momento Donde Duque Fallece Y José Antonio Neve Lo cuenta al aire Con una pena Tan profunda De verdad Yo llegué a llorar En ese momento Cuando vi las imágenes Porque uno llega A empatizar Y a entender Yo que soy mamá Hay mucha gente Que no han podido Ser papás Por diferentes razones En la vida Uno porque no pueden Otro porque no quieren Por distintas decisiones Y estas mascotas Hoy día Han pasado a ser Parte de la familia Parte de sus sentimientos De su corazón Entonces además Es que José Antonio Cuenta La específica relación Que tenía con Duque Su perro Que lo ayudó A transformar Su personalidad ¿Cierto? Entonces para él Se transformó En ser muy importante Para su vida Y dice Duque se convirtió En una pieza fundamental De mi estabilidad emocional Y espiritual Me enseñó mucho Y creo que voy a estar Eternamente agradecido De su presencia Es que yo creo Que José Antonio Por lo que yo trabajé Con él De verdad Se lleva muy bien Con los perros Un amante De los animales Y hay veces Que le cae O sea De verdad Yo creo que Le caen mejor Los perros Que las personas De verdad Absolutamente O sea No estoy exagerando Pero él se lleva mejor Con los perros Que con las personas A él no le gusta A la gente No le gusta estar rodeado No le gusta estar Es súper como reservado Entonces en ese sentido Sus mascotas Tiene un galgo también Que recogió Que lo rescató Sus mascotas Son su mundo Son su todo Sin duda Son su familia Él ha reconocido Públicamente Que su casa También la tiene En función De sus perritos Porque claro La Dani decía Hay gente Que nos trata Como hijos Yo tengo Muchos amigos Que tienen hijos Y que tienen perritos Y de verdad Son a la par O sea El momento En que se le murió Un perrito Se van a la O sea Mis hijos Hablan de su hermano Y su hermano Son parte de la familia No es como Que vengan a reemplazar Un hijo Son parte de la familia Son un hermano Y yo creo que ahí Lo que pide Neme Que la Dani nos va a contar Es ¿Quién se podría Como el mismo Neme lo dice ¿Quién se podría negar A tener un acto De un espacio Para tener un duelo? De humanidad Porque yo A lo que iba Es que al contextualizar Toda esta historia De Duque Con José Antonio Neme También hay muchas personas Que lo viven En su particularidad De distintas formas Hay perros Que hoy día Han pasado a ser Perros de compañía Perros de apoyo emocional O sea La mascota Ha tenido una significancia Totalmente distinta En esta sociedad A la que tenían Hace 30 años atrás Ah Los perros estaban afuera Los perros Antes eran afuera Eran animales En el fondo O sea Hay gente que viaja De vacaciones a Brasil Con los perros Así es Así es Así es Así es Así es Hay muchos casos Y por eso A raíz de lo que le sucedió A José Antonio Neme Y esta tremenda pena Que sufrió al aire Él hace un llamado Desesperado por Instagram Y dice Hago un llamado Al mundo político Impulsar un proyecto De ley Que consagre El derecho De cualquier chileno A vivir un día De duelo Por la partida De su mascota Recordemos también Que hoy día Las partidas De las mascotas También han evolucionado Hoy día Hay cementerios De mascota Hay incineraciones De mascota Hay zapre Hay zapre De mascota Hay seguro Hay seguro Hay un montón De situaciones Que hoy día Hoy día No parece tan loco Incluso para las personas Que pueden estar más lejos Del mundo animalista De tener ese espacio De respeto Porque hay un tema Emocional Y también hay un tema De los trámites Que hay que hacer Posterior a que fallece Una mascota Y él hace este llamado Al mundo político Para impulsar esta ley Duque ¿Qué les parece? A mí me encanta Esta ley Que tiene más mascotas O sea que se haga ley Porque claro Si uno incluso Ve las leyes hoy Los animales Están considerados Casi como seres No sintientes O sea como Un inmueble Y son seres sintientes Claramente incluso a mí Más que la palabra mascota Me gusta la palabra compañero Porque los animalitos Nos enseñan Son grandes maestros Y el perro por ejemplo Nos enseña El amor incondicional Nos enseña también A estar en el momento presente Porque Muchas veces Nosotros estamos Pegados en el pasado O preocupados por el futuro Y finalmente El presente es el ahora Por eso se llama presente Porque es un regalo Y el perro nos enseña Porque él nos está pensando No es que el otro día Tú me hiciste esto O pasó lo otro El perro siempre está ahí Y uno llega A las 3 de la tarde O a las 3 de la mañana A la casa Te sale a recibir Mueve la cola Se tira de arriba tuyo Con felicidad Ese es un compañero A diferencia de los seres humanos Que amamos tanto Como desde este amor Lleno de condiciones ¿Sí o no? El perro es incondicional Y nos enseña desde ahí Y es un gran maestro Así que esta ley Tiene que darse sí o sí Porque tenemos que evolucionar Estamos llenos de leyes Que... ¿Ustedes alcanzaron la ley Ahora que ya no es delito Andar con la patente oculta? Tú puedes andar con la patente oculta Y ya no es un delito O sea, para ese tipo de leyes Son súper rápidos O sea, ¿quién se podría oponer ahora A una ley que es básicamente Llena de amor Llena de cuidado y contención Porque... Y de humanidad para nosotros Y que es necesaria Es necesaria En un live Porque lo que hace él En un live Él dice Yo, ojo, no estoy hablando de Mega Mega se portó increíble Me dio todo el espacio Así es Todos los días De hecho me dijeron Tómate los días libres que quieras Él solo se tomó las tardes Porque quería ir al matinal Porque además Duque Iba mucho al matinal Tenía un simbolismo Pero dice Claro, yo lo que quiero Es que esto no quede En el fondo A la elección del jefe Que si el jefe de Buena Onda Te dé el permiso No Propongo y pide Ojalá un periodista amigo Haga una nota Ojalá un periodista amigo Se lo lleve Este video Al presidente Boric Para que pueda ser una ley Y todos se tomen El descanso que merecen Cuando se muere un familiar Él sabe Si el animalito Comparte la familia El brownie Brownie Pero yo creo que Nadie Tiene el derecho A juzgar Los sentimientos Y el vínculo Que tiene una persona Con su animal Con su familiar Con lo que sea O sea De hecho Está como que estudiado Científicamente Que las personas Que están cerca De su mascota Incluso Mejoran su rendimiento En el trabajo Por eso hay muchas empresas A nivel internacional Que permiten Que los trabajadores Lleven a sus mascotas Que tienen mascotas En el trabajo Tienen gatitos Mañana traigo mi perro Sí O sea Y la tercera edad Y la tercera edad Que hoy día se acompaña Prácticamente Cuando ya los hijos Se han ido de la casa Cuando ya Están más solos ¿Se acompañan de quién? De sus compañeros Además que sabés Que yo creo que Uno se va pareciendo A sus compañeros Y sus compañeros Se van pareciendo a uno Porque yo trato De educarle Y no aprende Y yo digo ¿Qué le voy a educar yo Si yo tampoco Nunca aprendía? Yo no soy igual ¿Sabés qué? Julita Interesante lo que está diciendo Porque dicen que los animalitos Los perritos Y todo eso Se colocan en el aura La energía del dueño Y por eso Uno a veces Encuentra como que se parecen ¿Se parecen? Sí Sí Es más Dicen que algunos animalitos Por ejemplo Un perrito Que se enferma de diabetes Y tiene que ver con Evitarle algo Al dueño O a la dueña A veces toman enfermedades De los dueños Son productores energéticos Energéticos Porque están en tu energía O sea Son parte de tu familia Así que Obviamente que uno debería Hacer un duelo adecuado Porque si no Nos vamos quedando Sin hacer estos duelos Y después nos trae consecuencias Nos enfermamos Ley Duque Entonces Todos de acuerdo con Ley Duque Le mandamos un abrazo José Antonio En estos momentos Que son súper duros Cuando uno ama de verdad Un compañero Como le dice la quinita Y se va Pucha Duele mucho Uno siente su ausencia Todos los minutos Todo el rato Así que Besos, ánimo Nadie lo va a reemplazar Pero hay una película Que es muy bonita Que es la razón Por estar contigo Que el perro se reencarna Se reencarna Y se reencarna Y siempre va a estar coitándote Así que No te quepa duda Que Duque va a oler La razón de estar contigo No, qué manera de llorar No, es una película Para Era muy linda Terrible Porque uno va a puro sufrir Ya, pero es una película maravillosa Y a mí me encanta creer Que nuestro perro se va a oler La barbura Cecilia Gutiérrez Ay, a mí me encanta el cine Por eso no tiene mascota Por eso no tiene mascota Ya, vamos a pasar a otro tema Porque lo que le voy a contar No es una invención mía Ya No es que Que mi amigo Sergio Marabolí Que trae el tema Me haya dicho Julia, hagamos esto Y yo le hubiera dicho No Según algunos Juan Gabriel El mismo Juan Gabriel Que estamos escuchando ¿Qué pasó con el caballero ahora? ¿Qué pasó ahora? Todos los meses Ahora sí que sí ¿Le pillaron otra pieza? Ah, ah Ahora sí que sí ¿Lo pillaron en... Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Saluda a Néstor. ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Llamó por teléfono? ¡Ya! ¡Ah, pero cómo! Está vivo y llamó por teléfono a Lucía Méndez. Si no me creen, lo vamos a contar absolutamente todo después de este consejo. Hace tiempo que todo el equipo de SIGM tiene la siguiente incógnita. ¿De dónde vienen estas arvejas? Y la respuesta nos lleva al origen de nuestros frutos, que vienen de un lugar único de nuestra tierra, donde se cosechan los sabores de tu plato favorito. Lo mejor de nuestra tierra está en nuestros frutos. Frutos del Maipo, descongela lo bueno. Y lo estamos escuchando a él. Si nosotros... Otro cuento, mía. Hace tiempo. ¿Qué pasó? ¿No estarías sin sucierto ni llorando? Ya se quiere el alma de las fiestas. Hasta abajo, hasta abajo, ya. Sergio, querido, es posible, es factible que Juan Gabriel esté vivo o que del más allá Juan Gabriel pesque el teléfono y se comunique con uno, como dicen. Hay larga distancia. Yo creo que sí, porque no lo digo yo. Lo dice una mujer que estuvo acá en Chile, en los televisores, durante fácil 25 de novelas mexicanas. ¿Se acuerdan de Lucía Méndez? Sí, cómo olvidarla. ¿Lucía Méndez? No. ¿Cómo no acordarla? No, la verdad. Ah, pero ¿cómo no acordarla? Sí, acuérdate. ¿Cómo no acordarla? ¿Qué más joven? Sí, en realidad. No, pero esta foto es actual. Es que la conozco por persona. Sí, oigo. ¿Andó con Luis Miguel? Sí, se rumoreó que tuvieron algo. Bueno, Lucía Méndez... Se rumoreó, se rumoreó. Se rumoreó. Se rumoreó. Se rumoreó. Bueno, Lucía Méndez dejó impávidos a los televidentes mexicanos porque en una conversación con Olivia Collins en el programa Siempre Reinas empezó a contar de que estaba en la mañana, estaba acostada, recibió un llamado telefónico. Ya. Contesta, y era Juan Gabriel. O Crabbe. Pero veamos detalles de lo que dijo. Vamos, por favor. Esto es lo que dijo Lucía Méndez. Es que no, cualquier persona, Lucía Méndez. Es que yo no sé si contártelo. No me espantes. No, no, no te espanto. Pero estoy realmente en shock. Hoy en la mañana me sumó mi teléfono y digo, bueno, y me dice, hola, mija. Yo estaba así de impávida y ja, 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 era la voz de Juan Gabriel. Era Juan Gabriel. Ja, 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 ja. Porque, en la tarde, es un youtuber muy importante de México. y que él sabe que él está vivo. Bueno. Hola, Lucia. Fíjate que yo en la mañana sonó mi teléfono y era Juan Gabriel. Dijo, hola, mija, ¿cómo estás? Y luego cuando nos faltó la carcajada, observa carcajada de él y me tienes que ayudar y colgó el tobo. Yo no dudo en lo más mínimo que haya sido el que te haya llamado y si te están pidiendo ayuda pues yo no dudo que quiera dinero porque él cuando pide ayuda es para pedir dinero. Yo tengo un número de teléfono que va a seguir haciendo. Perfecto. A ver. Ay, Dios mío. Cuando me conteste Juan Gabriel, me muevo. Es el servicio de bufón de voz para 5, 5, 6. ¿Será de verdad que está vivo Juan Gabriel? Lucía, ¿tú de verdad crees eso? Sí. Sí lo crees. Sí, porque era la voz de él. Le dejó un mensaje. A ver, pues. Hola. Sentimos. La persona que quieres localizar por el momento no está disponible. Ah. Primero me contestó para que le dejara un recado y ahora me quita el recado. Estamos todos en shock. ¿Se estaba acostando? ¿Se estaba levantando cuando yo le escucho el llamado Juan Gabriel? Sí, pero es que es de alto impacto las declaraciones de Lucía Méndez. O sea, estamos hablando de Lucía Méndez. Una diva mexicana. O sea, es como que, no sé, acá una diva en Chile. Es como que Mirta Legrán dijera que... Que Sandro está vivo. Sí. Es como que entendamos un poco el concepto. Claro, claro. Es como por qué Mirta Legrán iba a inventar algo así. Pero también yo creo que es importante en qué contexto lo dice. A ver, ¿qué es Siempre Reinas? Porque la gente no conoce lo que es Siempre Reinas. Siempre Reinas es una especie de reality show. ¿Ya? Donde efectivamente cuatro figuras potentes del espectáculo van contando historias a través del humor, a través de la picardía. En el fondo, mientras más historias, más raras yo cuente, más protagonistas soy de este reality show. Entonces... Sí, pero de ahí a decir que se llamó Juan Gabriel. A mí me parece que con una edición magistral además es muy interesante que te atrapa porque lo está contando en persona y después lo cuenta a la cámara y después en persona. Muy luciadamente será, muy personajes icónicos nos entregará, pero a mí me parece que está haciendo el show para el reality. Pero Michael, cuando empieza a actuar, no sé, señor director, ¿se lo puede mostrar de nuevo así como lo cuento? Por eso entiendo. Es como ver la actividad en la teleserie. Me quedo más al manager de Juan Gabriel. Es como que estuviera libreteado incluso, como que... Pero ¿sabes qué? Yo tengo una teoría porque ella contó esa historia particular y no otra mujer ni otra historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en México, en la prensa mexicana, tiene una teoría y en realidad ya está masificada y es así, efectivamente comprobada, de que, bueno, Juan Gabriel siempre, Lucía Méndez ha sido por años, o sea, fue por años la mejor amiga de Juan Gabriel que partió en su carrera a punto. Pero lo que no sabía la gente en México y en todo el mundo es que había un triángulo amoroso ahí. Lucía Méndez estaba de novia con un señor llamado Valentín Trujillo que no es el tío Valentín de Chile, sino que es un actor mexicano de la época de oro del cine mexicano y de las películas de las tres series de México que se llamaba Valentín Trujillo igual que el tío Valentín con quien ella tuvo una relación muy fuerte y cuando ella terminó con Valentín Trujillo mexicano, Juan Gabriel se junta con él para preguntarle qué había sucedido por esta ruptura y se da cuenta Juan Gabriel que estaba enamorado de él también. Y él hace la canción que se llama Hasta que te conocí que todos la conocemos. Sí, hasta que te conocí. Y es Krishna un, dos, tres hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Te conocí. Esta canción se la hizo Juan Gabriel a Valentín Trujillo el ex de Lucía Méndez que después vuelve con Vuelve con Valentín Trujillo y quedan enemistados Juan Gabriel con Lucía Méndez. ¿Será que es Juan Gabriel? Yo creo que sí. No, no sé. ¿Y quién era Valentín Trujillo el hombre que se peleó Lucía Méndez con Juan Gabriel? A ver. Ah, pero eso que conoció él. No, pero después tenía bigote, creo. No, pero él tenía bigote, creo. Pero vivo. No, pero él es un actor mexicano súper conocido. ¿Y Valentín le correspondía este amor o no? No, porque Valentín Trujillo finalmente vuelve con Lucía Méndez y después Lucía Méndez termina distanciándose de Juan Gabriel y después termina nuevamente Valentín Trujillo con Lucía Méndez y Lucía Méndez vuelve a ser amigo de Juan Gabriel. Ahora esto no quita que Lucía Méndez esté mintiendo ahora. ¿Pero por qué va a estar mintiendo? A mí lo que me llama más la atención, no, yo creo que Lucía Méndez no inventaría. ¿Tú crees que está vivo Juan Gabriel? No, pero a lo mejor puede ser que dicen que la energía se comunica en ciertos planos. Pero Julián no por teléfono te moderan un paso. Mi teoría es más simple que la de Sergio. Mi teoría es que efectivamente la llamó alguien que tiene una voz muy parecida y ella contó como anécdota hoy día me llamó y era la misma voz y en el programa le dijeron ¡No! Pero vos ¡Hagamos! Sacamos la huija acá. Le pusieron el IVA. A mí me parece que probablemente la puede haber llamado a alguien y ella estaba medio durmiendo no tengo idea pero si yo preguntaba si está buscando levantando y claro Entonces alguien la llamó con la voz parecida porque a ver en eso seamos concretos ¿A quién no le ha pasado que ha tenido una pérdida importante de alguien cercano y de repente te han llamado por teléfono y uno se queda así como porque la voz es muy parecida a esa persona que ya no está? A muchas personas les ha pasado y después cachai que otra persona no sé pero le ha pasado y le puede pasar digamos y yo creo que eso lo utilizaron porque de la forma que está narrado y el dado dejan la sensación de que él está vivo hacen un contacto con el youtuber hacen pero el youtuber dice que es verdad que está vivo y lo peor de todo bueno es que el youtuber lo peor de todo Kirita ayúdame lo peor de todo es que el youtuber dice lo más probable es que te haya llamado para pedirte dinero pero pues ya dejando de fechado ahora Juan Gabriel bueno poniendo esto en contexto este rumor viene de hace mucho rato incluso el manager hablaba y citaba no si Juan Gabriel está vivo y tal día y tal fecha va a hacer un concierto y ahí todos lo van a ver esto no viene de ahora pero es el caso también de Elvis que hay mucha gente que ha dicho que lo ha escuchado por teléfono y que está vivo el caso de Michael Jackson también y no sé si he visto muchas películas pero recuerden que cuando hay testigos protegidos y algo así les cambian la identidad y también son personas que se desaparecen y después la gente no la encuentran entonces yo no sé si este será algún caso o realmente estarán en otro plano pero a Juan Gabriel lo velaron en el en el eran como 10 días y lo velaron ahí a vista y pasada pero fue arseo de goma si po podría haber sido un muñeco de cera podría ser un muñeco de cera todo el rato les digo algo pusieron ahí un colponio no ustedes son menos confinados les digo algo no porque están mezclando cosas les digo algo la realidad supera la ficción así que yo no descarto nada es que Genita yo creo que ese tema uno no lo podría descartar una cosa es si creemos o no y creo que ese es el debate que podemos hacer si creemos o no que Juan Gabriel esté vivo y probablemente muchos podrían pensar que si está vivo y la Genita dio un antecedente que puede ser súper lógico un testigo protegido de algo otra cosa es que él estando vivo oculto y siendo testigo protegido esté llamando a una actriz ese es otro tema yo creo que la llamada es 100% falsa si los muertos se quieren comunicar Julia nos mueve un vaso nos mueve en el espejo no se comunican por teléfono si como no viste nunca el aro tú ponías un cassette y en el aro se aparecieron en la película y salían de la tele te parecía alto la niña del aro Samara Samara no pero pero si si él está vivo va a estar muy oculto no va a salir a hacer un concierto ¿alguien de acá estuvo en México en el velatorio Juan Gabriel? no yo no lo vi ok ¿usted vio el cuerpo? sí la tele ah podrían haber llevado Carla Gassic oye hemos cuestionado perdón hemos cuestionado los videos de Kate hasta el cansancio que los hemos visto y nos vamos a cuestionar un cuñeco de goma de tronco pero es difícil que pase la persona y lo mire así porque la gente pasa y pone el ataúd y mira ya 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 la tele a ver silencio ¿qué dijo Vanessa Daroch? ¿cacharon que Vanessa Daroch fue creo que en el programa del Quique que dijo que este año iba a fallecer el Rick Carlos y que ella sentía Kate más en el terreno de los muertos que en el terreno de los vivos que todos los videos que estaban circulando ella no le estaba credibilidad porque ella sentía que Kate era más como del otro mundo pero también Vanessa dijo que Michael Jackson estaba vivo alguna vez en PH si bueno y alguien lo ha comprobado lo contrario no po entonces porque yo a la que le creo en esto ¿sabía quién es? a la que le dijo que este año era el año de la revelación de los secretos de las grandes verdades entonces si está vivo este año deberíamos saberlo exacto bueno dale diva para el próximo también no no yo creo que la teoría la teoría que yo todavía no me puedo olvidar de la teoría que lanzó la Kenita la otra vez con respecto a Kate que dijo que probablemente le podían o sea que podría haberle dado el trasplante al rey Carlos y que por eso ya no está apareciendo eso fuera teoría o no es que yo creo que yo también la siento hablando de la teoría de Kate Juan Gabriel le dio una cordia yo también la siento como que no como que o no está en este plano o yo no me dedico a esto pero es una cosa de intuición ¿a quién? ¿a Kate? ¿a Kate? ¿a Kate? o a Lucía Mente a tal altura yo creo que Lucía Mente no está en este plano yo creo que no está o no está bien no creo que esté bien y que esté solamente superando un cáncer como las imágenes que nosotros vimos es lo que yo creo es lo que te llega a ti muy opinión personal pero también ¿y con Juan Gabriel? porque sabemos que tú no eres medio pero puedes tener como alguna o alguna vez le he sacado como los números para tener una percepción nunca me lo había preguntado pero solamente dije esto es muy película que hay testigos protegidos no pensando que le un testigo protegido sino que como evidenciando que también hay personas que dicen sabes que quiero morir y quiero morir de esta vida y en Estados Unidos empezar otra en otro lugar con otro nombre con otra identidad y te desaparecen o sea en Estados Unidos eso puede pasar pero a mí más tendrán perdón en Estados Unidos tú tienes la opción de fingir tu muerte exacto tú puedes fingir tu muerte y es legal ¿y en dónde murió? ¿en México? el caso de Juan Gabriel no murió en Estados Unidos el caso de Juan Gabriel más importante que se hablaba de toda la crisis económica que estaba viviendo ¿se acuerdan? que en el fondo iba a ser demandado que podía terminar su vida en la cárcel ¿qué mejor que morir? Juan Gabriel te tenemos cachado morir en Estados Unidos a la crédula sospechosa más en el tema podría decir Juan Gabriel a lo mejor tiene alguna sociedad o conocimiento con carteles narcos Sinaloa o sea ¿y por qué estoy metiendo los narcos? o sea porque en México escucha escucha en México perfectamente escucha te manda la batida es tan incursante ¿qué puede mover el mundo entero? lo hace Juan Gabriel me apasiona entonces por eso que lo pero puede mover el mundo entero músico ya puede mover el mundo entero está muerto está muerto sí Lucía Méndez también con mucho respeto pero también no ya no sea falso también está en otros planos también está en otros planos a señoras a mí me faltó ver o sea no sería real ¿podría de alguna manera Juan Gabriel llamar del más allá? ¿podría haber sido alguien haciéndole una jugarreta a esta tremenda actriz mexicana? vamos a seguir comenzando esto renovarse siempre nos hace bien por eso Illicit también se renovó antes era así y hoy lo encuentras así Illicit cambió su imagen y también mejoró su fórmula que cuida tu pelo y obvio cubriendo el 100% de las canas su nuevo tratamiento ahora con queratina y ácido hialurónico hidrata y rejuvenece la fibra capilar dejando tu pelo protegido suave y brillante y con un exquisito aroma con Illicit tintura tu pelo sin dañarlo y descubre la coloración perfecta para ti aún no lo has probado no esperes más ¿dónde encuentras Illicit? fácil en los principales supermercados farmacias y perfumerías del país Illicit estamos de regreso y hoy estamos debatiendo ¿está o no está vivo Juan Gabriel? todo esto a partir de aquí de ir a usted de un programa de televisión mexicana donde participa la diva la regia la estupenda tremenda actriz Lucía Méndez que asegura que esa mañana le sonó el teléfono el crédulo la va a contestar y de repente escucha la voz de Juan Gabriel que le dice hola mija y lanza una carcajada y ella siente en su interior pero en su interior interior que la persona que está en la otra línea del teléfono al otro lado es Juan Gabriel y que está vivo me imagino que esto causó mucho revuelo en México gracias Sergio pero ojo que en Chile también yo creo que hace mucho tiempo que un artista extranjero no causara no causara tanto revuelo periodístico en Chile cuando muere Juan Gabriel muchos diarios de circulación nacional entre ellos y la cuarta hicieron tres días de especial todos los días y todas las páginas y los noticiarios enviaron a todos los periodistas a México durante una semana porque recuerda que ese funeral duró cinco días estaban todos enviados especial los rostros los rostros más importantes de Canal 13 STV de Chile de Televisión bueno ahora si usted no escuchó las declaraciones de Lucía Mendes que estamos acá analizando será verdad o no que Luis Miguel es que tuvo un romance con Luis Miguel no fue un rumor dijo la Kenita no se hubieran un romance no Juan Gabriel estoy hablando de Lucía Mendes si tuvieron un romance de Lucía Mendes con Luis Miguel pero es verdad eso era mucho mayor que Luis Miguel bueno vamos a escuchar las declaraciones de Lucía Mendes con respecto a este llamado que le hace Juan Gabriel y será Lucía Mendes real no sé ¿qué pasa nena? es que yo no sé si contártelo no me espantes no, no, no te espanto pero estoy realmente en shock hoy en la mañana subo mi teléfono y digo bueno y me dice hola mija yo estaba así de impávida y ja, 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 ja era la voz de Juan Gabriel era Juan Gabriel me caí se lo juro que era Juan Gabriel me choqué me quedé muda sentí que era él cuando estás en Estados Unidos ya alguien se muere de tardes 10, 15 días en que te entreguen el cadáver y a los 3 días ya estaba él en la cajita en Bellas Artes decir que está vivo cuando tiene años que se murió desgraciadamente me parece fuera de lugar voy a hablarle a Jorge Carvajal porque Carvajal es un youtuber muy importante de México y que él sabe que él está vivo bueno hola fíjate que yo en la mañana sonó mi teléfono y era Juan Gabriel dijo hola mija ¿cómo estás? y luego cuando nos soltó la carcajada observa la carcajada de él y me tienes que ayudar y colgó y todo yo no dudo ni lo más mínimo que haya sido el que entrara a llamar y si te están pidiendo ayuda pues yo no dudo que quiera dinero porque él cuando pide ayuda es para pedir dinero yo tengo un número de teléfono que no te sigas viendo perfecto a ver ay Dios mío donde me conteste Juan Gabriel me muero es el servicio de buzón de voz para 5 5 6 será de verdad que está vivo Juan Gabriel decía ¿tú de verdad crees eso? sí sí lo crees sí porque era la voz de él dejó un mensaje a ver pues hola sentimos la persona que quieres localizar por el momento no está disponible primero me contestó para que dejara yo ahora sí que no entiendo nada lo que estoy haciendo yo es buscando quién es Jorge Carvajal para mostrarle una foto a usted de quién es Jorge Carvajal que es al cual Lucía Méndez llama y me parece que Jorge Carvajal está muerto entonces yo no sé quién está Jorge Carvajal el periodista está muerto no pero ella habla de Jorge Carvajal se murió el 12 de febrero del 2024 recién poco ¿quién está hablando con los vivos y quién está hablando con los muertos? puede ser que está llamando los muertos entonces está llamando los muertos esto es sexto sentido yo creo que acá la única que fallece y no sabemos es Lucía Méndez ¿te está sonando el teléfono? ¿qué? ¿contesta? ¿qué va a ser? ¿quién es? ¿aló? ¿don Ramón? ya es un primer separado no ya probamos noticias tomámoslo en serio te llamó don Ramón ¿qué hacemos? ¿allá vamos a la chilindrina? ¿al señor Barriga? ¿al señor Barriga? ¿le quieren pagar la renta? oye pero de verdad ¿vodín ha morido? ¿a él lo voy a llamar? oye ya ¿pero quién está vivo que no está muerto en esta película? es que nadie sabe quién está vivo y de verdad que yo no puedo reconocer a Lucía oye una cosa nosotros decimos muertos pero por lo menos no sé ustedes pero yo creo que uno no se muere uno deja el cuerpo y sigue vivo en otro lugar pero sin trabajar entonces hablemos de una transición transformación ¿ah? sin trabajar es que no sabemos por eso te digo ojalá a Elvis hay gente que ha dicho que ha recibido llamadas telefónicas que le ha reconocido la voz que es inconfundible pero también que lo han visto entonces no y en Argentina los ven a todos también en Argentina en el centro de Argentina sí a la Argentina Elvis Hitler la mamá de Miguel la mamá de Miguel todos están en Argentina es verdad a lo mejor Juan Gabriel llamó a Argentina cobro revertido lucidamente cobro revertido a lo mejor a lo mejor está con la mamá de Miguel tomando tecito en Argentina mate no pero yo me acuerdo que cuando hicieron cuando fue el funeral de Michael Jackson dentro de las cosas más potentes fue que mostraron las cámaras de seguridad de Neverland de la mansión de Michael Jackson que ya está desocupada vacía y mostraban cómo se parecía la figura de Michael Jackson con el sombrero y con todo ya pero es la figura que yo encuentro que eso es mucho más cercano que el espíritu se quiera manifestar a que Michael Jackson esté escondido vivo y ahí dije hoy me quiero comer un pancito con jabón así que voy a salir escondido ¿está vivo o no está vivo según su autoría? no lo sé tendría que mirar su fecha de función no la tengo la fecha de función saquémosle los números vamos a sacarle los números pero tengo la vivo ¿no? estoy feliz Michael porque mañana es miércoles de sorteo y Kino trae 4.500 millones estimados a repartir impresionante amigo sí Julita además Kino ahora viene igualito que yo con la marraqueta bajo el brazo así es es que ahora Kino viene con el super combo marraqueta que trae escucha bien una casa de 350 millones de pesos si escuchaste bien una casa de 350 millones de pesos más un sub más un viaje y más un sueldo de un millón de pesos por 50 años que es heredable ¿qué esperas? juega ahora tu Kino en Kino.cl o en cualquier agencia del país porque mañana mañana sí es miércoles y hay 4.500 millones estimados a repartir ya estamos de regreso y la única de este panel que nos pueda aclarar el misterio ¿es realmente Juan Gabriel el artista mexicano el que llamó a Lucía Méndez por teléfono? ¿está vivo Juan Gabriel? ¿falleció? ¿ah? Kenita ¿qué dicen sus números? mira, mirando su fecha de nacimiento y su fecha de defunción si está en un periodo de consecuencia donde sí podría haber desencarnado en esa fecha es bastante probable ¿ya? ahora sí siento con los números que lo rodean que no se dijo la verdad como lo que ocurrió como que hay muchas cosas acá que son un misterio y que como que todavía están escondidas como que hay cosas todavía que deben saberse respecto a ¿y no será o sea ¿no será el mismo Juan Gabriel que desde el más allá está tratando de que se sepa esa verdad? a veces ocurre a veces ocurre que cuando las personas desencarnan se dice que cuando quedan aferrados todavía este mundo más terrenal por ejemplo quedan apegados a familiares o a lugares o a situaciones inconclusas se dicen que la idea es que suelten eso y puedan trascender pero hay gente que sigue a veces pegada acá y no importa lo que haya pasado es como muy en la película los otros ¿la vieron? sí pero no son literales de llamarte por teléfono pasa con muertes abruptas o inesperadas pasa con muchas cosas no resueltas porque la Julia le da con el llamado telefónico por ejemplo yo sí creo que las personas que están en otro plano se pueden manifestar en este mundo de los vivos por decirlo yo creo que todos están vivos bueno Juan Cabrila es capaz de llamarte y mucho más yo también he tenido experiencias así que uno dice o mensajes de personas que están en otro plano y que lo hacen de distintas formas no me extrañaría que a lo mejor haya sido a través de una llamada telefónica que quizás a lo mejor ella venía despertando y cuando uno viene despertando o está a punto de dormirse el cerebro está en unas ondas cerebrales en otras frecuencias donde está mucho más abierto a otros planos por ejemplo y podría haber recibido un mensaje ahí es una teoría bueno en este tema claramente no nos vamos a poner de acuerdo pero el siguiente sí hay revelaciones y declaraciones que llaman mucho la atención y la que hizo Cristian de la Fuente en el programa de Patricia Maldonado en donde asegura por qué decidió emigrar a Estados Unidos francamente es el programa de Patricia Maldonado que entrevista a Cristian de la Fuente las últimas noticias que nosotros habíamos tenido de Cristian eran que justamente él se fue a México a vivir a nuevas experiencias después de todo este quiebre matrimonial con Angélica Castro en esta entrevista con Patricia Maldonado él hace un repaso de toda su historia profesional tanto en la actualidad como antiguamente como en sus inicios y es Patricia Maldonado quien le pregunta y le dice pero oye cómo viviste un poco con el chaqueteo de la prensa chilena por qué decidiste irte en algún minuto a Estados Unidos y es donde Cristian cuenta una historia poco conocida de alguna forma de cómo le afectaron las críticas los comentarios e incluso lo podríamos calificar el bullying de algunos compañeros actores pasamos a revisar el video cuéntame una cosa que es cierto un chileno como que aquí no fue bien criticado como típico chileno porque nuestro pueblo como te comentaba yo yo amo mucho este país muchísimo lo quiero tanto tanto pero hay cosas que uno tiene que decir que son la realidad el pueblo chileno es muy desagradecido con el artista nacional a ver también también hay compañeros de trabajo yo tenía yo tenía compañeros de trabajo que una vez salió una crítica mala mía en una en una teleserie y una compañera de trabajo se dedicó a recortar la crítica y a regarla en el mural de maquillaje para que todos lo vieran y yo me sintiera del culo entonces yo no lo pasé bien por eso por eso pero lo agradezco fíjate porque yo viendo viendo en perspectiva hacia atrás en la vida en general no hay nada malo todo lo que nos pasa uno lo percibe en ese momento como algo malo pero son grandes regalos de la vida que a veces nos sacan de nuestra zona de confort porque no son enseñanzas son enseñanzas exacto y ahí yo dije yo no voy a seguir trabajando en este país voy a agarrar mi maleta y me voy a ir si eso no hubiera pasado yo no me hubiera ido por eso después yo volví a trabajar con esa actriz muchos años después y le agradecí y le dije gracias gracias por lo que hiciste ¿qué te contestó esa yegua? no nada me dijo no en realidad no fascinaba pero de verdad yo de verdad estoy en un momento de mi vida en donde hay gente que tenga problemas conmigo está bien pero yo ya no tengo problemas con nadie no tengo no tengo deudas pendientes no tengo rabia guardada no tengo quiero quiero estos ya pasé mi primera etapa obviamente la otra va a ser más corta pero no creo que llegue a 100 pero quiero quiero mejorar aprender de los errores vivir mejor vivir más liviano el otro día ponía una foto con unas maletas de uno uno trabaja como enfermo y compra estupideces que no sirven para nada y llena la casa de cuadros de cosas que el día de mañana uno se muda y agarras lo que te caben en tres maletas con suerte y chao y eso es y tu vida es tres maletas y después es dos y va a llegar el día en que mi vida quizás va a ser una maleta y al final mi vida va a ser una caja de madera en donde voy a estar ahí nos vamos cada vez achicando y simplificando más yo creo que ese es el trabajo que quiero hacer y que y para eso no tengo que cargar mochila ni rabia ni nada el trabajo de ir desprendiendo si yo la última persona que me dijo si hay que irse liviano fue Paribet y ahí está no le aconsejo hacer discurso a que prende la fuente no, no, no no mezclemos no, no mezclemos oye, es que yo trabajaba a Canal 3 en esa época y es verdad pero espérame mira, hay que ver un poco porque Cristian de la Fuente cuenta esta historia esto es en el contexto a ver sabemos que él lo pasó muy mal justamente cuando actuaba acá en Chile esto específicamente yo sé que es la historia de la teleserie Eclipse de Luna que era una teleserie de Canal 13 que el protagonista era Cristian de la Fuente con Aline Kopenhain ellos eran los protagonistas estaba Claudia Conserva también Antonia Segers creo que fue su primera teleserie la Fran García Guidobro Guido Vecchiola me parece ¿ahí ya pololeaba con la Fran Cristian? no sé si pololeaba en esa época ah no, sí parece que sí parece que sí tiene razón ellos terminan cuando él ya está en Estados Unidos y vuelve y cacha con Cristian es toda la época del Venga Conmigo porque de hecho la Fran iba como a las giras en la gira no es la teleserie no estoy seguro pero en esa época la Fran estaba con Cristian pero independiente de eso en esa teleserie además el 13 empezó con una moda 97, 98 pololeano me acabo de acordar que yo los conocí juntos 97 ahí pololeano es como la tía que se queda pegada se acuerda al rato sí bueno en esa época empezó el 13 impuso esta moda de poner modelos a actuar y se generaba una división en las teleseries entre los modelos que no eran actores entre no sé una Paula Camay en su minuto la misma Angélica Castro la misma Cristian de la Fuente Claudia Conserva pero Claudia Conserva nunca fue considerada nunca fue considerada como modelo era parte un poco más considerada del grupo del actor y había una división bien potente y a Cristian de la Fuente que era amino tremendos brazos musculoso que estaba empezando en el mundo de la actuación que no era el mejor actor efectivamente le hicieron la vida bien imposible y yo tengo entendido a pesar de que ella lo ha negado públicamente yo tengo entendido que quien pegó una crítica de Cristian de la Fuente que la hacían a Cristian de la Fuente en el camarín en maquillaje y no una vez sino que en varias ocasiones era Aline Kupenheim ella lo niega yo tengo entendido que ella es por lo menos todas las personas o gran parte del elenco de Eclipse de Luna reconocen a Aline Kupenheim como una persona que no trataba bien a su compañero que era Cristian de la Fuente protagonista ella para ser justo lo niega dice que me están hablando esto es algo en mi contra pero yo tengo entendido que todo el elenco habla de Aline Kupenheim como la mujer en ese tiempo no hasta decir hoy si yo me dediqué a recortar los diarios y a pegarle a los diarios murales no pero podría decir oye no me acuerdo no lo negas ella lo niega tajantemente o sea es ella contra el elenco básicamente en el fondo en la entrevista ¿a qué es lo que va? a lo que pregunta toda la gente ¿a qué va la entrevista? a lo que quiere saber toda la gente que siempre hay el debate usted en la fuente es mal actor o es buen actor la gente pregunta supuestamente ¿qué está hablando este caballero? no 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 porque en el fondo acá por favor no me voy a quedar callado ya sí mejor callete mejor callete mañana va a aparecer el mural no no que en el fondo esto va esta pregunta va precisamente a si Cristian de Lefuentes fue un actor o mal actor ya con estos antecedentes que es la no no pero bueno según según en la época la persona que le puso papel ahí le rostro de que era mal actor y que al final se fue con todo esto Cristian ha mejorado un mundo sí por eso con todo este cuestionamiento se va a afinar el país y le hicieron un flaco favor mira la estadística Cristian de Lefuentes ha estudiado un poquito de hibrida pero si por eso le agradeció a esta persona por eso se le agradece porque en el fondo mira tiene 37 19 películas en el extranjero 37 37 teleseries ¿cuántas? 37 37 ya de las cuales el 80% son hechas en México ya un poco rato en el 2012 recibe el premio al mejor actor protagónico como en en la teleserie Amor Radio México entregado por el 2012 no pero Amor Radio producciones entregado por Angélica Castro producciones no está que se han mejorado un mundo en la ecuación pero estamos estamos hablando de estamos hablando de México y México en el fondo es las producciones y que tiene que ver esto con el cagüín de Quisela o sea tú decir algo estábamos viendo Lucía Méndez que Lucía Méndez actuaba así como y contesté así habla imagínate como actúa y de verdad es que le actúa mucho mejor yo creo que el prejuicio ni siquiera era porque era musuloso y vino ni siquiera venía ni siquiera le dieron la oportunidad de actuar bien o mal ya desde el momento en que lo incorporaron no perteneciendo al mundo de los actores fue discriminado cosa que pasó también mucho tiempo con Carola Reigui que después todo el mundo la ha reconocido como una actriz excepcional pero tuvo ese mismo problema precisamente por no pasar por una escuela de teatro porque había una división muy grande y los actores eso lo reciben mucho te agrego otra cosa más otra cosa más y le pongo otro pelo a la sopa porque esa baleta también porque era cuico porque era qué cuico Cristian de la Fuente venía de uno de los colegios más caros ya pero hay actores y eso la mayoría los actores sacian los lana la mayoría son cuicos a los que sacian los lana le molesta estudiar en la cadena como de Renato González vamos a seguir debatiendo esto porque se deforma o se deforma una pausa volvemos me pueden creer si el debate continuó durante toda la pausa comercial acá de verdad están todos no que sí que es no que sí que es buen actor no que no no fue la y no porque es un buen actor viste que estaba bien en el alcance gracias Naranjo que independiente de la experiencia obviamente lleva 37 teleseries ¿cuántas? 37 le enseñó o sea él actúa muy al estilo mexicano que acá también es criticado pero que es como la Julita hacía como la ironía con Lucía Méndez pero es así es como sobreactuado como medio mirando a la cámara tienen otros ritmos y él por eso tiene tanto éxito en ese mercado digamos porque se acostumbró a ese tipo de ficciones que son diferentes a las de acá él hace películas para el cable que también son películas muy diferentes a lo que uno ve acá entonces si le va bien es por algo actores con buena facha hay millones hay miles así como millones pero hay muchos y sobre todo en el mercado mexicano que es mil veces mayor que este ahí es el desde lo que a Cristian le jugó en contra acá que era preocuparse de su cuerpo porque en el fondo era como ah no este es mal actor porque solo se dedica a preocuparse del cuerpo en México le jugó a favor porque en México efectivamente los actores es el desde que tienen que tener un excelente básico yo creo que claro él venía como modelo como con muy buena facha y obviamente acá cuando se puso a actuar era como que el grupo de los actores en Chile era como un grupo súper cerrado todavía lo es que hice un cameo en Perú que así me hicieron así no se conocía en Perú pero no fue un cameo que hiciste una teleserie en la red claro que después me transformé en el antagonista y todo y me acuerdo que todos se me tiraron encima que yo no era actriz que no sé qué y entonces desde ahí me di cuenta los cerrados que son y Cristian debe haber vivido mucho esa como discriminación ah no estudió para actor entonces no no es buen actor nada que ver porque hay gente que tiene pasta para eso lo ha demostrado Cristian de la Fuente no solo ha triunfado y ha hecho películas como lo nombró Sergio y teleseries en el extranjero sino que también ha participado en Danzando con las Estrellas ha sido considerado en estelares en otros 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 exacto ha presentado entregado premios importantes entonces está súper bien es verdad catalogado afuera y eso ha sido un trabajo y me encantan las palabras y la postura que él está actualmente donde dice que lo que en algún momento le dolió mucho fue lo que lo lo hizo finalmente dejar Chile salir de la zona de confort seguramente estudiar especializarse y atreverse también a dar este gran paso de dejar Chile para triunfar en el extranjero así que yo lo aplaudo brillante su carrera yo lo único que quiero comentar de este tema es que para mí el punto el punto acá es el chaquetero el chaqueteo que tenía Chile en ese minuto y a Cristian de la Fuente seamos súper claros y honestos jamás jamás de los jamás se le reconocieron ni siquiera una cosa también la forma de comunicar las cosas que él estaba haciendo también eran un poco pedantes para la época yo me acuerdo bien de eso pero acá en Chile a Cristian de la Fuente se le cerraron todas las puertas Chile siempre fue muy chaquetero con él él ya dejó de tener una cercanía con Chile yo siento como la tenía antes yo me tocó trabajar en Canal 13 en esa época yo era modelo del programa Venka conmigo cuando trabajaba Cristian y si vi lo del mural y si se veían los ataques me acuerdo cuando estaba Venka conmigo cuando se hacían los skets ya de ahí estaba siendo criticado imagínate cuando saltó quiso ser actor en ese momento acá lo destruyeron entonces más allá del punto de que si me gusta no me gusta si es buen actor o no es buen actor él se va de Chile porque lo chaquetearon hasta que les dio hito ¿pero quién lo chaqueteó? todos lo chaqueteaban todos lo chaqueteaban yo diría chaqueteábamos pero en esa época ellos no trabajaban en comentarlo pero la verdad es que Cristian de la Fuente trató muchas veces demostrar su trabajo acá en Chile y nunca se le dio pelota y las pocas veces que le dieron pelota fue para chaquetearlo pero parte desde los actores y por eso se va yo creo que hay un punto interesante parte desde los actores año 97 parte de los actores bueno vamos a seguir analizando estoy yendo allí porque señor director no escuché ¿vamos comerciales? no, vamos a la casa son las chineses ¿vamos para la casa? ay no vi la 20-29 muchas perdones que estaba tan entretenida gracias por su familia nos reencontramos mañana gracias Kenita gracias Michael por venir que rico verte gracias 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 mañanita verde gracias mi gran maravolo que el jueves está de cumpleaños vamos a venir vamos a venir tu chine a cumpleaños buenas tardes chineses chineses